hola qué tal bueno esta es la segunda vez que grabo porque os había grabado el vídeo grabando directamente la pantalla para que fuera mejor la iluminación y todo pero me he dado cuenta que hay cosas que tengo que explicar pues tocando tocando la pantalla para que lo veáis vale bueno como habéis podido ver el vídeo es sobre esta aplicación lo he dejado aquí abierto para que si alguna tiene interés en descargársela pues que vea cómo es el logo como veis tengo también el pattern keeper y crosty que es muy parecida a esta aplicación pero ha dejado de actualizarse entonces quien la tuviera antes pues puede seguir usándola pero ahora esta es la yo diría vamos de lo que poco que sé de que es la una de las mejores aplicaciones para leer gráficos con formato xsd punto pa punto saga y bueno hay unos cuantos más que creo que luego os lo veremos aquí y bueno deciros que por qué tener las dos pues bueno yo ahora mismo no estoy usando para ter keeper porque no estoy haciendo ahora tengo dos gb empezados que no estoy continuando con ellos y realmente pues para un heaven bueno que no tiene puntadas especiales y tal pues os podéis apañar perfectamente con el pattern keeper pero yo ahora con todos los gráficos que he adquirido que tengo que tienen medias medias puntadas o sea medias cruces tres cuartos de cruz punto lineal a casco porro pues esta aplicación es ideal es ideal porque aunque tú puedas meter a mano muchos patrones de pater keeper en el pater keeper pues no te llega a leer el punto lineal ni ni otras puntadas que no sean cruces completas en cambio está así y puedes bueno el punto lineal con esta aplicación es lo más para mí es lo más y bueno vamos a cuando nos la descargamos se abre esta pantalla y el gráfico que nos aparece es este de aquí vale nos viene como gratuito con la con la pantalla o sea con la pantalla con la aplicación todos estos gráficos son adquiridos por mí y bueno alguno que me lo he encontrado también por internet pero y bueno del sal de harry potter que que lo tengo aquí en xsd vale vamos a empezar cómo introducir los gráficos dentro bueno pues tenemos dos opciones bueno tenemos varias pero una de ellas por ejemplo mirar este por ejemplo que es un gráfico que yo compré a la diseñadora este gráfico ella te lo envía en pdf y la mayoría te lo envían en pdf pero si tú la escribes a su correo y les dices hola mira me interesaría el gráfico en xsd o punto saga te piden tu correo electrónico y te llega el gráfico y lo único que el archivo lo único que tienes que hacer con ese archivo cuando le des a abrir tienes que tener primero descargada la aplicación eso sí y cuando le des a abrir te dice que dónde lo quieres abrir si tienes descargada la aplicación pues marcas el cross stitch saga y ya directamente se te viene a esta pantalla súper sencillo ahora está la cosa de que tú tienes gráficos que los tienes por ejemplo en xsd en el ordenador y quieres pasarlos a la aplicación en la tablet bueno pues hay una aplicación que se llama dropbox que muchos de vosotros la conoceréis es parecida al drive vale y en dropbox vosotros guardáis en una carpeta por gráficos xsd lo tenéis que asociar a una cuenta de correo y desde esa aplicación mirar yo por ejemplo en mi dropbox pues tengo esta carpeta que es patrones xsd entonces yo le doy y ahí tengo todos los patrones que quiero que quiero pasarlos al móvil pues no tengo nada más que en el móvil elegirlos y ya se me pasan al móvil también podemos a ver exportarlos es que esto es lo malo de hacerlo con él con el puntero que pues que a veces no enfoca bien le damos a exportar nos dice cuál queremos exportar le damos a uno y cuando vamos a la aplicación en el en el en el móvil pues le damos a lo igual a exportar y ahí se nos ha quedado vale esto es para exportar el progreso veis por ejemplo si tenemos una en uno de ellos por ejemplo aquí yo tengo el 82 por ciento que lo único que falta es el punto lineal lo tengo ya todo marcado pues tenéis el 82 por ciento o sea tenéis y queréis que os salga con ese progreso pues le damos aquí no aquí no perdonar no aquí no aquí a la nubecita está de aquí esa y cuando le hicimos ok exportaríamos aquí el progreso vale bueno es es muy sencillo no tiene nada para lo más sencillo pues que mandarte los gráficos por correo electrónico y directamente abrirlos en la aplicación para mí es lo más sencillo bueno explicado esto ahora os digo que aquí hay una ruedecita vale y bueno nos dice el lenguaje que podemos tener es en inglés y en ruso no hay más ruso y ruso o inglés aquí nos da pues pues como una barra de información pues nos lleva a internet y nos da nos explica un poco cómo son los símbolos y tal aquí vídeo tutoriales y yo bueno yo de aquí realmente no en el mes que llevo usando esta aplicación no le he tocado para nada tengo que decir antes de seguir esta aplicación está a 15 con 99 euros yo la compré más barata el día de los enamorados el 14 de febrero que uno aplica una oferta y me la recomendó mucho vanesa que ya me dijo que le encanta y yo confío en ella a ciegas y luego en el grupo de facebook que tenemos bordados y punto pues también nos nos hablaron muy vamos hay muchas chicas que han contado su experiencia y entonces pues yo me la cogí y estoy súper contenta la verdad aquí bueno aquí tenemos en la pantalla principal no voy a ir por orden porque considero que hay muchos símbolos que se entienden en la forma de trabajar con el programa aunque si me dejo algo luego intentaré no dejarme nada pero mirar por ejemplo a ver qué gráfico mirar vamos a coger el gráfico este que viene gratuito y bueno antes de abrir un gráfico estos tres puntitos que tiene aquí a la derecha le damos y nos sale este este cartel vale nos dice la medida terminado vale por si queremos saberlo para la tela y tal nos da información bueno el autor vale ahora lo he cerrado y de aquí yo lo que más he usado bueno borrar patrón delete es la papelera en marcar como que lo vas a iniciar no está marcado el renombrar por si le quieres llamar de otra forma y aquí yo esto sí que lo he usado el backup pattern que es el subirlo a la nube vale pues yo lo subido para cuando me lo he querido llevar al te dice si en la pantalla está que si te lo renombras le dices ok y veis lo está exportando vale y ahora cuando yo ves ya está en dropbox cross stitch saga en sport entonces yo ahora mismo quiero recuperar este patrón en el móvil pues me iría a como hemos dicho antes a sport es que son los exportados y los recuperaría vale bueno y de este yo creo que pues el guardar el patrón marcado como añadir el patrón no lo sé vamos que prácticamente de aquí yo creo que no he usado nada más que el renombrar lo que algunos les he cambiado el nombre y el subirlo como a dropbox para pasármelo a otro a otro a otro dispositivo vale bueno pues abrimos y bueno como podéis ver aquí no sale así vale así cuando abrimos directamente no sale el patrón así vale nosotros ya con dos dedos podemos ir abriéndolo y cerrándolo y nos sale la escala vale que está de 0 a 10 que esto se puede cambiar vale 0 10 20 30 40 vale y nos sale pues todos los símbolos con colores que no lo queremos con colores se puede cambiar ahora os diré como que vemos que es busque pero esto que tiene punto lineal tal pues mirar nos venimos aquí y aquí donde veis que está esta cruce cita le damos vale y nos sale esta información nos vamos arriba del todo nos sale que este esquema tiene nudos franceses representados con ese nudito de ahí tiene punto lineal representado con esa escala edita de ahí tiene medias cruces y tiene cruces completas ahora mismo está seleccionado cruces completas pues nos viene debajo todos los colores que tiene que tiene este gráfico que queremos acosar por colores y decimos venga yo quiero hacer este color el 307 de dmc hay 89 puntadas de él y se bordan a dos hebras esta es la información que nos da pero no me gusta que salgan amarillo no me gusta que y con el corazón quiero que salga de otra forma bueno pues damos aquí al timón y aquí nos dice que el color es en amarillo bueno pues es que yo lo quiero que salga un poco naranjita pues ya lo hemos cambiado y que el símbolo en vez de ser el corazón que sea pues pues esta cruce cita de aquí vale le damos a ok y como veis aquí el 307 nos lo ha cambiado por un color naranjita y nos ha cambiado el símbolo vale por si vemos varios o algún símbolo que es muy parecido a otro y queremos cambiarlo aquí se puede cambiar vale y aquí nos dice pues se puede colocar creo que aquí se colocan por así mirar cuando le he dado aquí se han colocado por de menor a mayor veis están todos colocados de menor a mayor está colocado por la numeración de dmc vale mira aquí nos explica si elegimos este blanquito este como cohete si lo elegimos es por el la el nos coloca nos ordena por el menor número de cruces a la de la izquierda no a la izquierda a ver vamos a ver entonces si le damos ahora vale 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 ya lo sé vale ya lo sé nos ha llevado aquí mirar cuando seleccionamos este si marcamos aquí nos dice que nos lleve a la numeración que menos cruces tenga vale vale entonces esta es la si queremos hacerlo pues me a mí me gusta empezar por la que menos y luego ir a la que más bueno por la que menos cruces tiene es la 9 el 972 con dos cruces vale ahora lo vamos a cambiar a que nos marque el máximo el color que más con más más cruces tiene vale vale entonces cuando le damos nos sale que es el 666 y tiene 609 cruces vale ahora lo quiero cambiar por la numeración por el número y cuando le damos aquí nos coloca por el número vale de menor a mayor bueno esto tampoco es muy importante pero bueno qué pasa si yo estoy haciendo esto pero yo así digo que lioso aquí el punto lineal que atraviesa por aquí que no tengo claro qué símbolo es este ni nada voy a quitarle entonces le doy aquí arriba que me salga otra vez todo y digo mira yo quiero ver solo las cruces no quiero ver el punto lineal aquí hay un ojito le damos y cuando está tachado nos ha quitado todo el punto lineal qué maravilla ahora se ven perfectamente vale esto es para el punto lineal que no quiero ver el nudo francés pues le doy ahí que no quiero ver los medios las medias cruces pues me quita las medias cruces quiero verlo todo pues todo ahora qué pasa yo he terminado de hacer todas las cruces y quiero ver solo el punto lineal porque he dejado el punto lineal para el final o porque quiero una zona que solo quiero ver el punto lineal bueno pues recojo como si dijéramos esto vale me voy al punto lineal y ahora que está recogido veis aquí en todas las cruces sale el ojito le doy a que no las quiero ver y qué pasa pues me sale el punto lineal con lo cual es mucho sale el punto lineal y bueno salen las medias cruces y los nudos franceses porque no lo he quitado pero no me digáis que para hacer el punto lineal no es una maravilla porque encima podemos ir marcando lo que ahora os diré cómo se hace veis y aquí nos sale el simbolito de que tenemos de que tenemos el punto el punto lineal vale cerrado vale es que este puntero recogemos y ponemos otra vez que salgan las cruces enteras vale que nos da información esta parte de aquí bueno pues nos dice si estamos marcando punto lineal si estamos marcando cruces completas o cualquier otro símbolo que nos salga aquí identificando lo que estamos marcando nos dice nos nos señala el el símbolo de lo que tenemos ahora señalado el color del símbolo en este caso y el número de dmc la numeración de dmc las hebras con las que lo queremos hacer y que hay 116 de esa numeración si le damos aquí aquí en la flechita nos lleva directamente al número este al 740 nos dice que hay y aquí es donde volvemos podemos volver a cambiar otra vez si queremos vamos a ver el color el símbolo y este símbolo es para index es para ver el número de hebras cambiar el número de hebras con lo que queremos hacerlo dice que está con 2 pues si le decimos que con 7 pues no lo pondrá con 7 vale lo dejamos en 2 vale y bueno yo creo que de aquí lo único más importante también ahora que hay es esta parte este botoncito cuando está así en blanco está todo lo que tengamos aquí seleccionado si le damos vale nos seleccionaría sólo lo que tenemos aquí que tenemos aquí el color 740 pues le damos aquí y nos sale lo que tenemos seleccionado el color 740 el color 740 que yo creo que es lo mejor no tener todo ahí que se vean todos los colorines vale pues venga vamos a abordar el 740 y que nos dice aquí pues nos salen así unos numeritos que nos indican las cruces que tenemos en este sentido para cuando tenemos más de tres nos sale ya el numerito vale nos puede salir aquí a la derecha pueden salir arriba sólo podemos cambiar a la izquierda o abajo y es muy práctico porque imaginaros aquí que hay tantas cruces vale vamos a cambiar vamos a irnos aquí y le decimos que nos señale sólo las cruces esas veis hay seis pues para no tener que estar contando ya directamente sabemos que aquí hay seis que aquí hay cuatro que aquí hay cinco que aquí hay ocho veis nos sale esto lo podemos poner o quitar como queramos luego os explico cómo y vamos a empezar a abordar y aquí tenemos esta barrita que se puede mover no sé si con él sé que con la mano es muy fácil sé que con la mano es muy fácil a ver ahí veis se puede poner donde nosotros queramos y ahora nos dice que está el candado echado con lo cual no podemos seleccionar nada si tocamos dos veces el candado se abre y nos sale aquí una especie de goma borrador vale entonces estamos bordando y hemos hecho esas seis cruces pues borramos pero qué pasa con este color que cuando hay muchos en blanco y tal no se ve bien entonces a mí me gusta por ejemplo el fosforito si veo que me he confundido le doy a pintar y lo vuelvo a pintar de nuevo ¿qué hago yo? mirar aquí hay un símbolo por eso os digo que no os lo voy a explicar por orden para que sea por lógica hay un símbolo de una carita sonriente que si le tocas se le salen unas gafitas ¿y esto qué quiere decir? que ha cambiado esto ha cambiado el puntero ahora sale como como tinta de ahí del rotulador entonces ahora nos pinta si quiero borrar se convierte en una goma y borra que se puede hacer de las dos formas que no os gusta tanto colorido pues entonces este esta carita la dejamos sin gafitas y entonces es al contrario la goma nos borra y el rotulador pinta otra vez de nuevo pero a mí yo me he acostumbrado así entonces estamos bordando y borramos este este lo marcamos este también mirar aquí si hago una ya me va poniendo con tres no con tres no te lo cambia esperar pero con cinco ¿veis? marco una y se va a cuatro ¿vale? para que sepamos que aquí nos quedan cuatro ¿qué tengo yo? yo tengo esto siempre bloqueado dos veces y esto está en gris porque así no no hay error de que me confunda de que me vaya a levantar le dé sin querer entonces yo lo tengo siempre bloqueado y cuando voy a marcar pues le voy dando ¿vale? pues he hecho estos estos y estos ¿vale? que me confundo pues tengo para volver para atrás ¿vale? estos últimos me los me los quita ¿vale? me lo quita o me lo pone ¿vale? esta jarrita significa que imaginaros que de un color ya sabemos que lo hemos hecho todo pero nos ha dado pereza ir marcando pues le damos a la jarrita y nos marca todo espera le vamos a decir que solo lo del punto de el medio cruz no solo las cruces enteras nos marca todas las cruces enteras que hay de ese color y ya la tenemos toda marcada ¿vale? pero bueno es que nos hemos confundido que no que no teníamos toda marcada ¿vale? o sea la jarrita esta es para eso esto se puede hacer más pequeño y lo vas moviendo así y ya os digo bloquear desbloquear yo lo suelo tener así en un pequeñito ¿vale? vale ahora ¿qué nos encontramos por aquí? nos encontramos este ojito este ojito si le damos nos sale una simulación de cómo quedaría bordado en punto de cruz ¿vale? como estuviera ya bordado que a mí me parece que está muy bien la verdad pues nos sale una simulación no es nada más que para eso y ahora bueno vamos a quitar que salga solo este que salga todo ¿vale? ya os he dicho que cuando le damos aquí y tenemos seleccionado algo nos sale solo lo que tenemos seleccionado si lo dejamos en blanco sale todo y quiero que veáis una cosa esta bombillita cuando está llena de color es porque sale todo en colorido pero a las que os guste trabajar en blanco y negro le dais a la bombillita y os queda el esquema en blanco y negro ¿vale? voy a bloquear para poder moverme si no lo bloqueo voy marcando ¿vale? ¿veis? y aquí se va viendo lo que se va marcando esto se puede cambiar de color en vez de rosa cuando estamos aquí en la carita sonriente la dejamos muy bien dejamos apretada y nos sale esta ruedita de color y podemos cambiar pues azul a verde amarillo ¿veis como va cambiando? pues eso genial y eso es para lo que sirve la carita cuando le seleccionamos este símbolo este símbolo lo he usado bastante pero lo voy a poner en color que a lo mejor se ve mejor es un poco estridente pero bueno este símbolo no lo voy a lo voy a poner en blanco y negro sirve para seleccionar una zona ¿veis? como está el cuadrado aquí yo le doy aquí y me sale una zona seleccionada imaginaros me he propuesto hacer 300 cruces diarias y quiero que sean así bueno pues voy desde esta flechita cerrando y de esta amplío y como tengo puesta la cuadrícula yo pues hoy me voy a hacer estas 300 cruces vale y esto cambia ahora nos dice que de este color que tenemos seleccionado entre paréntesis nos saldría lo que hay en esta zona seleccionada que sería 0 vale vamos a seleccionar por ejemplo estos dos vale estos dos rombitos y nos dice entre paréntesis que en esta zona seleccionada hay 58 y en total en todo el gráfico 69 le damos a marcar y nos sale en nuestra zona y bueno nos sale por fuera también que yo en este caso diría bueno pues ya que estoy aquí amplío un poco y me hago los 69 veis que ahí tendríamos los 69 vale bueno esto se puede mover arrastrándolo arrastrándolo en las cuatro flechitas estas y para esto sirve este símbolo de aquí para seleccionar una zona en concreto que no queremos que queremos que salga todo pues le damos bueno no si le damos dos veces nos bloquea esta zona o sea ahora mismo no se puede mover esta zona pero si le damos otra vez nos vuelve a quedar otra vez la zona perfecta este es lo mismo pero aquí nos sale por cuadrículas y aquí somos nosotros veis cuando está así con el triangulito los que dibujamos una zona pues es que a mí se me ha encaprichado hacer esta zona así porque me gusta mucho vale pues hacemos esta zona aquí ahora nos dice que del color seleccionado dentro de esta zona hay cuatro vale y si le damos dos veces aquí desaparece una vez dos veces y ya está vale este que es uno de los que más me gusta el rayito es como si dijéramos las estadísticas del cuadro vale nos sale a ver ahí muy bien nos sale los nudos franceses tiene tres punto lineal tiene 1126 puntadas medias cruces 417 punto o sea cruces completas tiene 4156 de las que hemos hecho 24 y nos lo restan y en esta bueno nos dice que el esquema está puesto en blanco y negro que tenemos el marcador seleccionado en amarillo y que tenemos un 0,48% vale esto es si queremos hacer un maratón o algo yo esto como no voy a hacerlo ni me he preocupado y aquí nos va diciendo por días lo que vamos haciendo ¿qué pasa con el paterkeeper? que si tú que si tú eres muy purista de contar tus puntadas yo por ejemplo me da igual pero bueno imaginaros que en un grupo quedas con unas personas para hacer 300 puntadas 400 semanales y tú quieres saberlo entonces en el paterkeeper o las vas apuntando o de un día para otro se reinicia el contador aquí no aquí te va a decir en cada día las puntadas que vas a dar y mañana miércoles pues se llenará con otras puntadas y te lo pone todo vale esto este es el calendario este no lo he usado creo que es para coser por tiempo para ver cuánto haces en algo de tiempo pero no lo he usado no os puedo explicar por qué no lo he usado y esta papelerita una vez que tenemos ya terminado el gráfico si queremos reiniciarlo porque lo queramos hacer porque sea para otra persona y queremos hacer dos pues le damos a borrar nos dice que esta que esta acción es irreversible le decimos que ok y nos lo pone todo a cero el contador vale bueno pues salimos de aquí vamos sal vale y volvemos a nuestro gráfico aquí tenemos un menos y más para que expandir esta barra de esta barra hay cosas muy útiles a mí me gusta mucho la primera la la calculadora en esta calculadora si nos evita el tener que apuntar por ejemplo me he comprado un gráfico voy a buscar los hilos y tengo que estar apuntando los que ya tengo los que tengo que comprar tal aquí no aquí mira nos sale aquí todos los hilos que necesitamos vale que en este caso son 23 vale pues quitamos la selección y yo tengo por ejemplo el 317 el 415 el 702 tengo este y voy marcando y me va diciendo los que me hacen falta y de hecho me dice las madejas que me hacen falta pues de aquí con nada serían poquitas puntadas con un trocito de hilo tendría suficiente me va diciendo toda esa información y aquí nos dice que mide 55 por 81 centímetros hoy perdón puntadas puntadas 55 por 81 en centímetros son 10 por 14 y que estaría en aida 14 pues es que yo no lo quiero coser en aida 14 y tienes aquí infinidad de telas pues es que yo lo quiero hacer en una lugana pues seleccionamos la lugana y nos dice lugana 25 lugana 25 a dos hebras o lugana 25 a tres esto sería para coser una por una o sea hacer la cruz súper pequeñita yo normalmente lo hago así pues nos dice que para esta lugana nos ocuparía 11 por 16 centímetros vale bueno esto la verdad de esto esto es mirarlo porque yo creo que depende de los de los ovillos que vayáis a usar si tienen una hebra si tienen 6 creo que lo mide por metro o algo así no me lo he mirado pues os va poniendo aquí la cantidad que vayáis a usar y te lo va quitando del progreso cuando vas marcando el patrón vale una cosa así pero bueno me parece me parece ideal la verdad me parece que está súper completo me gusta muchísimo bueno aquí vamos a seleccionar todos vale aquí que vale aquí nos dice que si queremos poner el índice e indice 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 si queremos poner el índice por los los números el número del nombre o sea buf el número de para los para el organizador o por la paleta original vale entonces si le ponemos a ver pues no sé que lo que ha cambiado a ver así si le damos por número de la paleta se pone en oscuro esto como que nos lo está haciendo por el por el número del de la paleta de dmc y si le damos aquí nos ha marcado en más oscuro como colocar por el organizador vale vamos a dejarlo así bueno yo creo que esta información está muy bien esto ya es cotillear y mirar vale el segundo que nos encontramos es este rodillo que me parece súper práctico que es este lo vamos a probar en otro proyecto porque es para ver cómo queda en una tela diferente entonces voy a salirme de aquí me voy a ir a otro proyecto venga si me deja a otro proyecto que se vea el fondo por ejemplo mirar a este tan precioso vale vale y lo vamos a abrir y nos vamos a ir a donde estábamos antes que era el rodillo y con el rodillo nos dicen que tela lo quieres hacer pues está en blanca y yo digo pues que en blanca no yo quiero que sea una tela a ver mirar le damos al rodillo vale nos sale esta paleta y nos va cambiando la tela nos va cambiando pues mira es que lo quiero en este color cremita y podemos ver dándole al ojito como nos quedaría bordado en esta tela es que esta tela no la quiero un poco más oscura pues nos hace el efecto en una tela más oscura creo que es súper práctico la verdad vale bueno tenemos este de aquí abajo este que es un como un diamantito con algo colgando vale aquí que este vale este es para marcar por ejemplo para aparcar los hilos imaginaros que yo pues estoy trabajando y aparco el hilo aquí entonces si tenemos este seleccionado vale apretamos y lo dejamos marcado y yo sé que aquí hay un hilo aparcado que es de este color porque si no pudiera marcarlo lo dejo ahí el hilo vaya lo dejo ahí el hilo y a lo mejor no me acuerdo ni de qué color es que lo quiero quitar porque empiezo a coser le vuelvo a marcar vale o sea este es para usar el aparcado de hilos vale yo hay veces que sí que aparco hilos no porque haga la técnica en sí sino porque a lo mejor sé que luego quiero seguir por esta zona y no me quiero desviar entonces digo voy a aparcar aquí y aparco ahí vale es eso para dejarlo para que sepas por dónde va esta S que nos sale aquí nos quita lo veis los símbolos nos deja solo en color nos ha quitado todos los símbolos hay gente que no le gusta trabajar con símbolos pues en color a mí me gusta más con símbolos pero bueno esto ya se usa a gustos esta regla si le damos nos quita así se ve mejor la veis la la numeración nos la quita vale a mí me gusta tenerla este que sale aquí en gris con un 5 vale es que hay que tenerlo marcado a ver vamos a ver vale veis que sale aquí que tenemos varios ¿no? pues este es para quitar que no nos salga ese numerito o ponerlo y si lo dejamos apretado nos dice si el numerito queremos que nos lo ponga para la derecha abajo arriba o a la izquierda si queremos abajo pues nos lo pone también abajo si queremos arriba nos lo pone arriba a ver puede ir a la derecha y arriba a la izquierda y arriba o a la derecha y abajo pero no pueden ir los cuatro a la vez ¿vale? ¿veis? puede ir o derecha o izquierda o arriba y abajo ¿vale? pero no los cuatro entonces yo quiero que me diga los de arriba y los de la izquierda o quiero que me diga los de abajo y los de la derecha o lo que sea entonces lo voy poniendo ¿vale? también podemos cambiar el color del simbolito que nos sale aquí también ¿vale? podemos cambiar el color ¿vale? este de aquí este después del cinco nos quita cuando marcamos un color tenemos marcado un color lo enmarca en negro bueno pues este lo que hace es que lo quita pero yo creo que está mucho mejor así porque se ve más claramente cuál está marcado aquí para quitar la cuadrícula chiquitita esta de aquí ¿vale? aquí para quitar ponerla en vez de de 10 en 10 de 5 en 5 ¿vale? en un cuadro complicado aquí nos hace de 10 en 10 pero nos marca el centro de las de 10 este nos quita las cuadrículas nos deja solo el centro ¿vale? según vamos eligiendo y este nos quita la línea que nos marca el centro de la labor la línea roja ¿veis? vale ahora esto no lo he probado pero bueno es para hacer el para no coser por cuadrícula así que se quede luego la la marca queremos coser en diagonal pues nos hace unas líneas en diagonal en diagonal para este lado para arriba para el otro lado en zigzag podemos quitar este en V bueno pues para coser si queremos en un cuadro muy heaven por ejemplo queremos coser por zonas pero que no se note el corte de las zonas pues aquí vamos marcando nosotros la cuadrícula bueno aquí la apretando ¿vale? podemos elegir bueno como queremos poner las guías o como queremos cambiarle el color pues queremos que sea rosa fusia azul ese me gusta ese pues ok y ya se nos quedarían las guías así que no queremos guías vale y el último de aquí este botoncito nos sale la labor completa y nos dice la zona en la que estamos ahora si seleccionamos una zona en concreto ah no nos dice que está seleccionada esa aquí no nos deja bueno pues nos dice la zona en la que nos estamos moviendo si veis es que ahora mismo no sé en qué zona estoy pues le doy aquí abajo del todo a este y nos dice en la zona en la que estamos y bueno yo creo que así un poco por encima bueno y después de haber visto ya todos estos colores o sea todos estos botones pues deciros que a mí me parece súper práctico que os quería decir mirar por ejemplo si ya no hemos hecho todo el punto de cruz y queremos hacer el punto lineal pues yo lo que haría me vendría aquí arriba vale y cuando están así todos quitaría las medias cruces quitaría el punto de cruz entero y me quedo solo con el punto lineal de aquí selecciono el color de punto lineal que quiero hacer esperar lo dejo bloqueado y bueno pues ahora me sale solo este pero realmente quiero que me salga todo el punto lineal quiero que me salga todo me voy aquí bueno y aquí realmente mira he seleccionado que se vea el punto lineal vale y tengo quitado las cruces completas y aquí me veo pues todo el punto lineal que tiene vale que no es poco también salen las medias cruces porque no las he quitado vale bueno pues yo sé que ahora ya está todo limpio para hacer el punto lineal es mucho más sencillo que se puede hacer por zonas no dejar el punto lineal para el final pues voy a hacer esta zona del punto lineal venga pues voy haciéndola y lo sencillo de esto es coger y llegar y decir ay que quiero hacer el gris pues no me apetece más hacer el clarito vale pues le doy a que me seleccione solo el clarito uuuh de clarito que poco tiene ah no es medio punto vale nos lo dice aquí mirad es medio punto vale pues entonces yo quiero decir aquí nos viene todo quiero hacer punto lineal pero que no sea medio punto además es que no estoy aquí a ver yo quiero hacer el del punto lineal este color bueno pues llego y veo que tengo estas bueno pues empiezo aquí y cuando lo voy haciendo me desbloqueo el lápiz y me voy tachando y así no me lío con lo que voy haciendo me parece súper práctico pero súper práctico no sé a mí esta aplicación me tiene loca y ya os digo sobre todo por el punto lineal a ver por el punto lineal y por todo pero por el punto lineal más que nada y como veis todos los gráficos que tengo aquí son de mucho punto lineal y yo lo estoy haciendo fenomenal lo estoy haciendo fenomenal me gusta un montón y nada solo quería pues que tuvierais un poquito de de más información de la que puede haber por ahí por si a ver yo lo he explicado yo creo que muy sencillo o sea a ver no muy sencillo no muy básico entonces a lo mejor hay tutoriales hay un tutorial que yo es el que vi primero que os lo voy a dejar en la página de descripción en la caja de información que me diga que a mí me gustó mucho por eso me lo compré y también os da ella al principio de todo una página a la que podéis entrar para descargar gráficos xsb vale y ella os lo explica todo muy bien y bueno pues nada aquí tenéis mi explicación espero que os sirva y y que lo pongáis en práctica hakuna matata vivi deja vivir adiós